¿Por qué tantos mexicanos dependen de créditos para sobrevivir cada quincena? Hasta el 30% de la población en México solicita préstamos de nómina para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios del hogar. La inflación y el alza de precios han llevado a que los mexicanos pidan en promedio 20.000 pesos que se pagan en un plazo de año y medio. La economía nacional, afectada por incrementos salariales mínimos, ha obligado a las personas a buscar alternativas para mantener su calidad de vida. Sorprendentemente, solo el 30% de los mexicanos tienen acceso a créditos formales, mientras que la mitad de la población no puede obtenerlos y muchos recurren a préstamos informales, que suelen ser más caros. Hay que tener claro el propósito del préstamo, realizar un presupuesto detallado y comparar las condiciones antes de tomar una decisión. En caso de dificultades para pagar, es crucial negociar con la institución financiera para reestructurar el préstamo y proteger la economía familiar. Gracias por ver el video.